Hola amigos míos, sean bienvenidos a una nueva reseña que... un momento, ¿no es una reseña? Joder, ¿y por qué? Bien, como ya vieron, a diferencia de lo que usualmente hago, esta vez decidí hacer una crítica. ¿La razón? Bueno, encontré muy complicado hacer una reseña como las que normalmente hago porque, bueno, vean la película y ustedes mismos se darán cuenta. Está llena de detalles pequeñísimos en escenas que duran apenas unos segundos, y mencionarlos todos mira que sería una reseña de una hora y pues, ¡no! ¡No! Sin embargo, al final de la crítica, pondré algunos de los chistes que iba a usar en el borrador del guión de la reseña, así que... ¡comencemos! ¿Qué podemos decir de Perfect Blue? Ignoro si la película es muy conocida, aunque por los múltiples elogios que ha cosechado, me parecería increíble que no lo fuera, ya que no es solo una buena película de anime, sino que está considerada como una de las mejores películas de anime. Ópera prima de Satoshi Kon, Perfect Blue nos presenta una historia increíble, una animación espectacular, música excelente y protagonistas maravillosos. Es una película llena de pequeños detalles que van cobrando sentido conforme avanza esta película y que van perfectamente tomadas de la mano con el final de la cinta. La historia nos cuenta la vida de nuestra protagonista llamada Mima a partir de que decide dejar un grupo de pop japonés para probar suerte como actriz de dramas, presentándosele diversas dificultades, desde su propia inseguridad hasta el hecho de que se dio cuenta de que alguien la espía, a tal grado de publicar la vida a detalle de la chica en una página web llamada El Cuarto de Mima. La película maneja la idea de que Mima es la responsable de muchos de los hechos que van ocurriendo en la trama, accidentes, amenazas hacia la propia protagonista, queriendo obligarla a dejar su vida de actriz para volver a cantar. La protagonista poco a poco se vuelve más y más paranoica, y como pinches no, si personas a su alrededor comienzan a morir y sufrir accidentes. Mima, como ya dije, es nuestra protagonista, a simple vista una chica dulce y soñadora. Es muy inocente, llegando al punto de ser un poco torpe de vez en cuando, pero no llegando a ser molesta. Está dispuesta a demostrarle al mundo y a sí misma que puede tomar decisiones y afrontarlas como una persona madura. Incluso con sus dudas, demuestra una gran determinación. Después de Mima podríamos mencionar a Rumi, aunque nunca entendí cuál era su posición en cuanto a la imagen de Mima. Supongo que es un tipo de representante o algo similar. Ella demuestra ser la única persona en la que Mima puede realmente confiar. Se conocen desde hace muchos años y muestra preocupación por el cambio tan radical que Mima quiere darse y suele aconsejar a Mima cuando ésta lo necesita. A continuación tenemos al señor Takakoro. Tadakoro. Eso. A continuación tenemos al señor Tadakoro. No tenemos mucho que decir de él, salvo que aparentemente cumple la misma función de Rumi. Aunque se lleva bien con Mima, no tiene la misma confianza y siempre trata de buscarle un mayor protagonismo a Mima en el drama en el que ella aparece. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a nuestro antagonista, al cual conocemos prácticamente al empezar la película. Y no digan que es spoiler, porque este ser con la cara de Randall de Monsters Inc se ve siniestro desde que lo conocemos. ¡Mira esa jodida cara de enfermo! Los personajes, al menos los más relevantes, son estos. Pero cada uno de ellos, bueno, la mayoría de los que aparecen, siempre aportan una pista. Incluso el guión del drama en el que Mima actúa se presta para dar pistas y soltar cosas con las que tienes que estar más que atento para poder captar. Yo recomiendo verla dos veces. La primera para conocerla y valorarla. Y la segunda para notar ese pequeño detalle, esa pequeña escena, ese diálogo que te va soltando pistas sobre la mente maestra de las atrocidades de la película. La animación es una cosa increíble. Para ser de 1998, se sigue manteniendo perfectamente. Los tonos azules que posee, los ángulos, los acercamientos, la calidad de los personajes, de los escenarios... ¡Puff! Se nota el esfuerzo en la película. Se nota que es algo que fue hecho con muchas ganas y con mucho esfuerzo y dedicación. La música es una parte también fundamental de la película. Hay partes en las que la música de fondo sonará distorsionada o alterada, pero esto es parte de... Ya que las escenas o secuencias donde todo está como una puta cabra, la música también lo está. Y cuando la película se debe callar, se calla. Sabe los momentos para poner y no poner música. Ojo, la película no es perfecta. Hay algunas cosas un tanto extrañas y que no necesitaban estar. Como por ejemplo, al inicio lo primero que vemos es a los Power Rangers. Bueno, no son realmente ellos, pero ¿qué pedo? ¿Cómo por qué? Hay algunas partes que son demasiado confusas. Hubo un momento en el que yo no sabía qué penes estaba pasando. Por ejemplo, en cierta parte avanzada de la trama, podemos ver que sus peces estaban muertos y después estaban vivos. Podría ser una muestra de la inestabilidad mental en la que estaba Mima en este punto de la historia, pero... ¿What the fuck? Además de que en una parte podemos ver que ella está en una sesión de fotos, pero al mismo tiempo vuelve a cantar con su grupo de pop y pues... Pues bueno, no creo que tenga una jodida gemela. Hay algunas escenas confusas, pero estoy siendo quisquilloso. La película es excelente. La mejor película de anime que he visto y de las mejores películas en general que yo haya visto. La recomiendo ampliamente si te gustan los misterios, los asesinatos, los temas relacionados al desorden de personalidad múltiple y los asesinos. No te vas a defraudar. Soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. Chistes perdidos de Diefuan. En esta sección podrás ver spoilers. ¡Cuidado! Y abrimos la película con los Power Rangers. Creo que me equivoqué de película. ¿Pero qué cojones? ¿Qué tiene de especial este grupo de Cham? En serio, ¿hay hombres que se interesen en estas cosas? ¡Guau! Así yo también quiero ir. Ya en casa, después de alimentar a sus peces, podemos ver sus... ¿Pragas? No es que me esté quejando, pero ¿era necesario? ¡Claro! Bueno, bueno, no dije nada, ya me cayó. Una llamada le llega a Mima mientras habla con su madre, pero al contestar solo escucha respiraciones misteriosas. Para entender el concepto de este chiste es necesario mencionar que la culpable de todo esto es Rumi la gordita que al ser descubierta persigue a Mima. Pero en ese momento vemos a Rumi con el aspecto de Mima. Pero no puedo evitar pensar que esta mujer es pariente de Altair. Escalan los edificios sin esfuerzo, wey. O sea, a mí me cuesta subir las escaleras.